Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border Y hoy vamos a estar jugando Voy a decir Stranger Things Valorant Desde el año pasado Desde el año pasado que no lo jugábamos Así que Vamos a ver como va Este Valorant aquí, el día de hoy Invitar, ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Antes de empezar, eso está ganado Pongo Spike Rush y ¿Qué tal? Acá está Tuani, hola El Saki es de Tuani, hola Listo, go, go Partida encontrada Partida encontrada, esto se puso Esto se puso buena Nuestra misión, armar un team Un team que sea power y con ese Dar paliza e irnos con unas victorias Aquí, e irnos con unas Victorias Venga, este loco yo lo estoy usando bien, así que Lláme loco loco ¿Qué tal tu día, Border? Muy tranqui Muy tranqui, muy Súper, exacto, sí, sí, súper relax Incluso recién acabo de tomar un café Con leche, son las, van a ser las 10 De la noche y en vez de cenar Estoy tan relax Que me tomé un café con leche ¿No? Así, súper tranqui Estaba viendo el Hombre Araña La, creo que es la 2 Creo que es la 2 o es la 1 Es la que Tony Stark le Que está este loco que tiene alas Uno que tiene Alas Con la tecnología de la No sé cuál Por fin, por fin Que no le cargaba Mira, a esta gente no le carga ninguno Ahí están Ahí estamos Go Yo no me acuerdo con qué se hablaba ¿Aquí se hablaba con esto? Sí, creo que con la B corta Con la B corta se hablaba ¿Vos me escuchás? Pero vos me escuchás porque estás conmigo Me tenés agregado Pero los compañeros creo que no me escuchan nada ¿En serio? ¿Ya empecé así? ¿Qué? ¿Qué? Gonza y Karol Queda ¡Vamos! ¿Cómo se escribió acá? A ver, eso es loco ¡Loco! ¡Empecé horrible! ¡José, hola, José! ¿Cómo estás? Quedan 30 segundos Último jugador en pie ¡Fakyardi! ¡Fakyardi! ¡La! Nos limpiaron de una manera muy fea Muy fea No, espere, espere Era en mi primer partida La primer ronda de la primer partida No se puede pedir Y estoy con Etuani Y estoy con Etuani O sea Menos que eso no se puede pedir Ok, voy a disparar Me voy a ocultar acá Voy a disparar el dron Displicando dron Displicando dron Arriba, vuela, 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 vuela Dispara, dispárale 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 En serio Nos vemos Ojo Listo, tú cásalo El loco El loco me quiso hacer la misma Que me hizo antes Va a venir por ese lado Va a venir por atrás No va a venir por delante En tu casa, loco Dardo eléctrico Ahora estamos jugando Ahora sí estamos jugando Ahora sí estamos jugando Última ronda antes del cambio Última ronda ¿Cómo última ronda antes del cambio? ¿Tan breve? Jugamos dos nada más Ya es enero Ya es enero Ya sé por qué lo decís, José Pero no, no, no Tú tranqui, tú tranqui Tú tranqui Pasa que Josecito Me regaló un juego El loco ¿Con qué es esto? Con la C Displicando dron Displicando dron Me regaló un juego el loco Y que lo voy a estar jugando en enero Hola ¡Ah! ¡Ah! Loco que Dale, dale, agárralo, agárralo Por si estaba ahí Dale, 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 dale Me quité sin cargas Me quité sin cargas ¿Estás detrás de mí? Eso maté ¡Ah! Me dio, me dio, me dio Me tuve que ver una guía completa ¡Oh! Pásamela, José, ¿eh? Pásamela porque yo también Loco, estamos jugando bien, ¿eh? Raro, raro porque estoy con el Twanny Eh... Raro, ¿eh? Y cambiamos de zona, me parece, ¿verdad? Creo que ahora cambiamos de zona Y nosotros, nosotros defendemos Nosotros defendemos Así que me voy a colocar aquí ¿Rápido? Rápido, rápido, rápido Sala a volar, sala a volar ¡Hola! Marcadito, loco, ¿eh? ¡Qué feo, eh! Y se ríe, se ríe el loco Porque lo marqué ¡Uy! ¡Le di gusto! ¡Ah! ¡Loco! Y falta el otro, ¿eh? El otro va a venir por atrás ¡Loco, me llevo! Spike plantada Voy, 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 voy Voy, 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 voy Me tuve que ver una guía Yo también Es que... Uf, José Es un juego que parece muy sencillo Pero es muy complicado Alguien que lo sabe jugar Creo que... Se acabó Flicado Mátenlo, 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 mátenlo ¡Ay! ¡Me dio! ¡Desactívala! ¡Bien! Tanque Tanque, tanque lo sabe jugar, ¿eh? Hay que preguntarle a tanque Yo sé que... ¡Punto y gana! ¡Uy! Los mandaremos a dormir, ¿eh? Que estamos jugando súper bien Me tocó un buen team Vamos a ponerle aquí buen team Buen team, loco Vamos a esconderme aquí Sala a volar Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Y lo marco rápido ¡Hola! ¡Ay! Lo erró No importa, el error Pero yo sé dónde estás Estás acá Estás ahí, ¿no, loco? ¡Woohoo! ¡Loco! ¿Y acá está el otro? No Está por ahí ¡Mira, mira! ¡Los encontré! ¡Los encontré! Están aquí conmigo, ¿eh? ¡Woohoo! ¿Y ganar esto? Quedan dos, ¿eh? Acá no están Conmigo no están Un enemigo sigue en pie Quedan treinta segundos ¡Uf! Me parece que estaba aquí No Por ahí tampoco ¡Ooooh! Así comenzamos El 2021 En Valorant Reventando ¡Loco! ¿Cómo salió esto? ¿Salió en VP? ¡Y salí en VP! ¡Y salí en VP! ¡Loco! Captura de pantalla Esto no pasa ¡No! ¡No saqué captura! ¡Me lleva! ¡Uy! ¡Le di gusto! ¡Ja! ¡Loco! ¡Woo! Chardo eléctrico ¡Woo! Ahora estamos jugando Sí, acabo Y ¡No! ¡PAPADO! ¡Forga esto no pasa Y allá ¡SM dripping ¡Miro lista! ¡Mira lo que sale ¡Mira lo que sale ¡Mira lo que sale